Top 4 Pickups Toyotas para mafiosos Hoy hablaremos de las 4 Pickups Toyotas más usadas por mafiosos en Medio Oriente ¿Por qué las usan? Su funcionalidad vehicular como tal Prepárate, que te vas a ir para atrás Comenzamos La número 1 es la más práctica y muy sensual en diseño Todo esto sin meter el confort que le brinda a los pillos y más grandes mafiosos Y esta es Toyota Hilux Mamba 2022 Cuando un mafioso de Oriente Medio quiere pasar desapercibido Y le gusta el lujo, el confort y el espacio suficiente para llevar consigo toda su mercancía Realmente piensa en una Hilux Esta Pickup tiene mucho cromo y tiene unas líneas de carrocería muy innovadoras Y que de por sí dicen a gritos que tiene estilo Luces LED hasta en las antinieblas Y cámaras de visión alrededor de esta Pickup 2022 Este Pickup es tomada en cuenta por su capacidad de carga en la parte posterior de una tonelada Suficiente para soportar el peso de la famosa ametralladora Minigun Escupe balas de alto calibre Los mafiosos sí que se preparan para una guerra entre bandas Para los mafiosos en sí es lo que necesitaban Una Pickup fuerte e imponente que esté dispuesta a ir a todos lugares Estratégicos de manera rápida Y segura Gracias a su motor 2.8 turbodiesel 204 caballos de fuerza Y 420 Nm Con caja manual Y 500 Nm con automática Gracias a su potencia Arrastra 3,5 toneladas de peso en remolque En el interior los mafiosos disfrutan una Hilux acogedora Con asientos de cuero color negro Y bolsas de aire casi literalmente en todos lados En los paneles, costados, cabeceras, volante, consola Y ya que mencionamos la consola Está acompañada de una gran pantalla táctil con tecnología de última generación La Hilux tiene numerosos compartimientos para guardar objetos Tiene doble guantera con buena capacidad Posavasos Consola central sin refrigeración Y con toma de 220 voltios y espacios en las puertas A su vez, en el centro Debajo de la plancha de a bordo Trae un toma de 12 voltios y un puerto USB Bajo los asientos contenedores ocultos Donde esconder sus armas No querrá que la policía las mire a simple vista Esto pick up De 56.500 dólares Tiene un puntaje de seguridad antichoque de 4 estrellas Nada mal para proteger a mafiosos Es la más sensual Así le dicen los mafiosos Y es la Toyota Tacoma 2022 Con un estilo muy intimidante Y un peso total de 2.5 toneladas La Toyota Tacoma es la gran aliada para un mafioso que no se anda con rodeos Su gran parrilla color mate y sus faros que nos dan una ilusión que te mira con aires de pretensión e intimidación Son de luces LED El gran tamaño de esta pick up de 48.500 dólares no tiene nada que envidiarle a otra pick up de tamaño completo Y más con sus fabulosos estribos lado a lado que hacen que su altura no sea problema para entrar a su interior Esta pick up de este año vino más práctica de lo normal Por supuesto gracias a la tecnología Su encendido se lleva a cabo gracias a un botón En un abrir y cerrar de ojos puedes echar a andar a esta pick up Sus rines de aluminio son imponentes Las líneas de carrocería hablan por sí solas y dicen Aquí viene el jefe El jefe de jefes señores En su cajón trasero de 1.33 centímetros por 1.56 centímetros Tiene una capacidad de carga de 655 kilogramos de peso Con todo ese espacio y capacidad de carga Sabiendo distribuir el peso con su gran espacio La pick up no baja el nivel de altura gracias a la gran suspensión que viene con ella de serie Sin nombrar las compuertas secretas que tiene a los costados del cajón Pues déjame decirte que tiene una compuerta secreta donde pueden esconder las granadas En su interior los mafiosos se encuentran con una tacoma muy sencilla y a la vez práctica Su espacio es muy amplio Su tecnología Con actividad y manejo de consolas es muy fácil de usar Pero lo que más le llama la atención y gusta de los mafiosos Es su alto campo visual y alcance de disparo en la parte posterior de su interior Los mafiosos sin rodeos no buscan tanta tecnología Pero sin embargo esta pick up la tiene En su volante puedes manejar todo el equipo de sonido Y en su consola tiene una pantalla de 12 pulgadas táctil que los puedes conectar a internet Ver las cámaras de visualización de retroceso Y manejar sus teléfonos móviles Debajo de la pantalla las perillas del aire acondicionado Y la más importante La de control de tracción La Tacoma Está equipada con el sistema de seguridad Star En el cual se incluye control de estabilidad Control de tracción Sistema de frenos antibloqueos Asistencia de frenado para mayor seguridad Para los pasajeros de adelante Cuenta con el sistema avanzado de bolsas de aire El cual como la pick up anterior Casi literalmente tiene bolsas de aire en todos lados ¿Por qué un mafioso de Arabia Saudita la prefiere? Porque el capó se encuentra un motor V6 de 3.5 litros Que viene de serie con una caja de 6 velocidades Y es capaz de producir 278 caballos de potencia Y 359 newton metro de torque Con todo ese poder Puede remolcar 2.9 toneladas de peso Su consumo de combustible Es de 13.3 kilómetros por litro a altas velocidades Un buen consumo por si les toca huir con el tanque lleno Ahora pasemos a la siguiente Y es la más demandada por los mafiosos Y no me refiero a las demandas legales Sino a que es la más adquirida por los padrinos de la mafia En Medio Oriente Toyota Tundra 2022 El gran tamaño de esta pick up Si que es representable para el gran padrino de la mafia 59.500 dólares No es nada para un mafioso Con nada más mirarla Llegar el jefe de la mafia Impone poder y respeto Esta pick up con su diseño de carrocería Extraordinariamente hecha para sobresalir ante las demás Le ofrece resaltar al mafioso que la lleve consigo En la parte frontal se puede notar su gran parrilla color negro mate o cromada Eso lo decide el jefe En medio de la parrilla su marca que dice Toyota A su lado sus faros con diseños únicos En la parte trasera Un diseño casual Pero nunca antes visto en pick ups que le queda muy elegante Justo lo que también quiere un mafioso hoy en día Ser elegante Las pick ups Toyota La mayoría fueron sin duda algunas diseñadas Con el fin de que el diseño de las carrocerías fueran hechas para causar impresión Sus líneas Prachoques Guardafangos Todos se les quedan viendo Cosa que no es buena para los mafiosos Pero a ellos les conviene más el desempeño Y lo que se puede lograr con ellas Y definitivamente su dureza La Toyota Tundra Su motor es turboalimentado De i-Force De 3.5 litros La transmisión es automática controlada electrónicamente con 10 velocidades 389 caballos de fuerza 479 libras-pie de torsión Un libanés que sabe de autos Sabe que esta pick up Suena como un Toyota Supra Pero con todo el poder que la Toyota Tundra tiene Es capaz de arrastrar 5.4 toneladas Solo imaginen que arrastra a un mafioso con su camioneta Cargamentos y cargamentos de armas En su interior A diferencia de las pick ups anteriores Esta ofrece mucho más lujo Asientos de cuero de dos tonalidades Dos grandes quemacocos que abarcan todo el techo Y puede salir a disparar con facilidad Su tecnología tiene un agente de asistencia en vivo La Tundra de 2022 presenta la más avanzada tecnología En servicios conectados Toyota Pantalla táctil multimedia de 14 pulgadas Sincronizada con varias cámaras colocadas alrededor de la Tundra Que te permite elegir diferentes vistas hacia afuera Para ver quién viene al ataque Gracias a la suspensión trasera y los resortes en espiral totalmente nuevos De la Tundra 2022 Le ofrece más comodidad de manejo Más estabilidad en línea recta Una mejor amortiguación de balanceo Un mejor rendimiento de remolque Mayor dinámica de manejo general en la carretera Y en cualquier camino que aparezca Lo más interesante es que esta gigante pick-up Rinde 10 kilómetros por litro Muchos pensaron que iban a ser menos kilómetros por litro Debido a su tamaño Pero ya ven que no todo es como se espera Puede ser hasta mejor Y de todas Esta es la que ofrece más seguridad a la hora de un desagradable accidente Su pontaje de seguridad es de 5 estrellas Nada mal para los mafiosos propensos a recibir ataques Pero, ¿qué tal la última pick-up de este top? Es nada más y nada menos que la Tundra TRD 2022 La gran pick-up de Toyota Que se presenta en una nueva generación que incluye una versión más extrema Estas pick-ups vienen con diferentes toques en el diseño estético de la Tundra 2022 Todos estos toques distintivos se suman a otros cambios destacados Como una placa protectora de aluminio de la marca TRD Componentes de la suspensión en color rojo Y un escape TRD menos restrictivo que el modelo anterior El interior de esta nueva generación cuenta con una robusta pero moderna consola central Y salpicadero presidida por una pantalla táctil No especialmente grande que está acompañada por distintos botones Y puertos USB para carga Planqueada por dos salidas de ventilación laterales mucho más modernas Que las del Tundra saliente Asimismo, esta versión del Toyota Tundra Cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas Asientos específicos con sus siglas TRD Pro Bordadas con un patrón de camuflaje, pedales de aluminio y un volante único Pero, ¿en qué beneficia más a un mafioso la versión TRD? La respuesta es muy simple La TRD, la potencia es proporcionada por el nuevo tren motriz i-Force Max Que consta de un propulsor V6 de 3.5 litros biturbo Una transmisión automática de 10 velocidades Y un motor generador que se intercala entre ellos Produce unos contundentes 443 caballos de fuerza Y un par máximo de 790 Nm de torque Puede llevarte a todos lados y saltar en terrenos irregulares Gracias a su suspensión El TRD Pro 2022 cuenta con una suspensión extra fuerte Con una nueva configuración para la parte trasera Que pasa a contar con resortes helicoidales En lugar de las habituales ballestas Aunque sigue estando presente la configuración de eje rígido Todo ello con el objetivo en mente de ofrecer un rendimiento off-road Digno de las mejores pick-ups deportivas Sus amortiguadores son unos Fox de alto rendimiento ¿Qué más puede pedir un mafioso? Es por ello que las prefieren a todas estas pick-ups mencionadas en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!